Bueno, ya me subí a la tribuna porque no sé cuándo regrese a esta tribuna. Entonces, aprovecho el día de hoy para expresar desde aquí mis agradecimientos. Quiero en lo inmediato expresar mi agradecimiento a las legisladoras y legisladores que han hablado el día de hoy, a los compañeros Cayetano, Marco Medina, compañero Raúl, la compañera Margarita, Pepe Narro, Carmen Almeida, Berta Carabeo, Héctor Vasconcelos, el compañero Gómez Ventura, la compañera Analilia Rivera y de igual manera a los compañeros y compañeras Xochitl Galvez, Gerardo Fernández Noroña, Beatriz Paredes, Kenia López Rabadán, compañero Rogelio Zamora, Alejandra León, Damián Cepeda, Miguel Ángel Mancera y al presidente Eduardo Ramírez. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por sus comentarios elogiosos. Muchas gracias, presidente. También aprovecho aquí también para expresar mi gratitud a mi bancada, al Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, al conjunto del Senado, incluyendo a su presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y particularmente quiero expresar mi gratitud porque el Pleno del Senado, por unanimidad, al comenzar esta legislatura, me eligió como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Mi agradecimiento por su apoyo, por su voto en aquel momento, le doy significado a ese hecho que forma parte de una nueva etapa política y que permitió llegar a la izquierda, al gobierno de la República y también encabezar las cámaras del Congreso de la Unión. También quiero agradecer el hecho de que se me haya nombrado posteriormente presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y, a partir de ahí, el impulso de diversas reformas. Quiero agradecer también la aprobación de diversas iniciativas que presenté. Son muchas, pero menciono algunas que me parecen muy significativas, como aquella que establece que el salario mínimo nunca se podrá actualizar por debajo de la inflación, a aquella reforma que prohíbe el castigo corporal y humillante para la infancia, aquella otra reforma que plantea el principio de universalidad en las políticas sociales, que todavía falta que se apruebe en la Cámara de Diputados, aquella que plantea la prohibición de los alimentos chatarras en las escuelas, aquella que incorpora a los profesionales del trabajo social en las escuelas públicas, entre otras. He presentado aquí más o menos un centenar de iniciativas en el Congreso y también me da gusto decir que no falté nunca a ninguna sesión y que tengo el 100% de asistencias hasta el día de hoy en esta permanente al Pleno del Senado de la Permanente. Agradezco mucho los comentarios de compañeras y compañeros de mi bancada, pero también de compañeras y compañeros de la oposición. Les doy un significado especial en la coyuntura. Creo que para la gobernabilidad, que será mi tarea, se requieren mayorías estables, pero también buenas interlocuciones con las oposiciones. Las dos cosas son importantes en una gobernabilidad democrática. Valoro aquí, por eso el debate que sostuvimos con diversos actores de la oposición. Me costará trabajo mencionar a todos y me da un poco de pena, porque siempre se quedan algunos, pero en efecto tiene razón Beatriz que tuvimos nuestros debates y también nuestros acuerdos en aquella 58 legislatura del 2000 al 2003, que fue la que abrió la tribuna a los indígenas zapatistas y fue la que también frenó el IVA en medicinas y alimentos en aquella coyuntura, hechos muy importantes. Nosotros éramos muy poquitos legisladores entonces, éramos 50. El PRI tenía 200 en aquel momento, un poquito más. El PAN tenía 200 también. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? Somos muy poquitos, pero lo que hicimos fue hacer mayorías con el PRI y hacer mayorías con el PAN. Y en algunos casos no coincidíamos con ninguno, pero había mucho que hacer en el Parlamento. Había mucho juego y la realidad mostraba que más allá de las diferencias, también existe la política y la política consiste en construir los encuentros para las reformas, para las modificaciones. Tengan la seguridad, a propósito de lo que he escuchado aquí, todas y todos, que tengo la convicción de que se debe gobernar para todas y todos. Morena es mayoría en la Ciudad de México, pero hay otras fuerzas políticas también, hay otras formas de pensar también. Y desde el gobierno, la tarea es gobernar para todas y para todos, independientemente de cómo piense cada quien. Y para ello, diálogo, acuerdos, consensos son importantes. Los hemos realizado, como recuerda Beatriz, como recuerdan otras amigas y amigos, desde hace 20 años, desde hace 24 años, Pepe, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que éramos mayoría a la izquierda, y aprobamos un montón de iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios de la oposición también. Valoro también los planteamientos que se han hecho de diversos actores en los debates de Xochitl, de Kenia, de Damián, de muchas y muchos, le pido disculpas a los que no mencioné, porque aún en la diferencia encontramos la coincidencia. Siempre es grato tener un debate inteligente, informado de altura con nuestros interlocutores, como ha sucedido en el Pleno del Senado, de la Comisión Permanente y de las comisiones. Termino diciéndoles que me voy a otra tarea, pero en el entendido de que la Ciudad de México está representada aquí en este gran pacto federativo que es el Senado, así de que algo tendremos en común y me voy a apoyar un buen gobierno, porque el gobierno que ha encabezado la doctora Claudia Sheinbaum es un gobierno extraordinario. Hace unos días apareció la noticia de que el índice delictivo en la Ciudad de México ha disminuido en un 47%, lo cual no es poca cosa, sabiendo lo difícil que es el tema de la inseguridad. Como también me resulta a mí impactante que se haya realizado este alarde de tecnología, que es el cablebus en la zona más pobre de toda la Ciudad de México, la de más bajos ingresos que es Cuauhtepec, el alto. Junto a ello, las tareas en materia de educación, la nueva universidad Rosario Castellanos, que ya tiene 30 mil alumnos, el tema de la vacunación, la calidez con la que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México y algunas obras que no se pueden ver porque están en el subsuelo, como las obras hidráulicas, el tema del agua para llevar agua a otras zonas de la ciudad, son parte de ese trabajo extraordinario que ha realizado la jefa de gobierno con la que voy a trabajar en estos próximos meses y en estos próximos años. Me despido pidiéndole una disculpa a todos los que no mencioné que han realizado un gran trabajo. Supongo que en los meses venideros se concretará esto de contratar directamente a las compañeras trabajadoras de limpieza para que ya no estén en outsourcing en el Senado y en las cámaras y también un abrazo fuerte para compañeras y compañeros de bancada, aliados y aliadas de Morena y para los compañeros opositores que con su debate, sus propuestas han ganado también mi respeto y mi reconocimiento. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias Marita. Gracias. 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 Gracias.